Encuentro 5 Esteban Echeverría, El Matadero 1. La civilización pierde sus pasos 2. La violencia y la condición humana 3. La refalosa 4. El monstruo, la crueldad y los excluidos Esteban Echeverría nace en Buenos Aires en septiembre de 1805 Realiza sus estudios primarios en la Escuela de San Telmo Y luego ingresa en el Departamento de Estudios Preparatorios de la Universidad de Buenos Aires En 1825 parte hacia Europa En París asiste al Colegio del Ateneo Y toma cursos de dibujo, guitarra, historia, economía y política Allí entra en contacto con el romanticismo Y se conmueve con la obra de Goethe, Schiller y Bayron En París comienza a escribir sus primeros poemas En 1830 regresa a Buenos Aires y comienza a publicar sus trabajos A partir de 1835 participa en el Salón Literario Y en 1838 funda, junto a Alberti y Juan María Gutiérrez La Asociación de la Joven Generación Argentina Enfrentado al régimen rosista se exilia en 1840 en Uruguay Muere el 19 de enero de 1851 en Montevideo El Matadero es publicado recién en 1874 por Juan María Gutiérrez En las obras completas de Esteban Echeverría En 1835 don Juan Manuel de Rosas asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires Y asume también como el vengador de Juan Facundo Quiroga Que había sido asesinado en Barranca Yaco A Facundo Quiroga le encuentran ensangrentada entre sus ropas La que es quizás el que es el documento político más importante de don Juan Manuel de Rosas Que es la carta de la hacienda de Figueroa Que es una hacienda en la cual Rosas y Facundo se despiden Y desde ahí Rosas le escribe la carta En 1835 lo que estaba pasando en Buenos Aires En el ámbito intelectual Era que se había creado en la librería de Marcos Sastre Un salón literario Este salón literario es quizás el de nuestra primera generación de intelectuales De hombres ligados a la cultura, a la élite cultural Cuya cabeza hegemónica es Esteban Echeverría Que había viajado a Francia Y que había vuelto de París Con todas las últimas novedades de la cultura francesa Más o menos como sigue ocurriendo de algún modo En el campo filosófico actualmente Que estamos todos muy al tanto de lo que piensa el último francesito de moda Pero bueno, ahí llega Echeverría Y en el salón literario se reúnen Echeverría Juan Bautista Alberdi, José María Gutiérrez Marcos Sastre Y me importa decir algo sobre Juan Bautista Alberdi No hay que recuperar solamente al Alberdi de las bases y el crimen de la guerra Está el Alberdi del fragmento preliminar al estudio del derecho En el cual Alberdi le ofrece a Rosas, notable Le ofrece a Rosas ser su ideólogo Es el primer gran desajuste entre un intelectual y un líder de masas Rosas no lee a Alberdi y Alberdi termina exiliándose en Montevideo El que es realmente agresivo con Rosas es Esteban Echeverría Echeverría, que había publicado La cautiva Escribe un cuento de una inusual brutalidad Que recién en 1874 Juan María Gutiérrez En las obras completas de Echeverría habrá de publicar Pero Echeverría lo escribe entre 1835 y 1840 Y el cuento se llama El Matadero Y trata de ser, por supuesto, un cuento propagandístico Un cuento militante, un cuento para herir a la tiranía de Rosas Que así era considerado el gobierno de Rosas Por los unitarios que se habían exiliado en Montevideo El texto de Echeverría, por supuesto, es trasladado Va de mano en mano entre amigos Porque no se puede publicar Y también no se puede publicar porque es demasiado terrible Quizás por eso Echeverría cargó tanto las tintas Porque era un texto secreto para leer entre exiliados Lo que narra el cuento es el cuento perfecto De la diferencia entre los civilizados y los bárbaros El cuento se llama El Matadero porque ocurre en El Matadero Donde Echeverría hace una descripción De la gente que trabaja en El Matadero Que es la gente del rocismo La gente que adhiere a la figura del restaurador de las leyes Que así se le decía a Rosas Y la descripción que hace Echeverría de esta gente Es de un desdén, de un racismo De un clasismo impresionante Pocas veces se ha visto considerar a la clase plebeya Como una clase ligada, identificada con la animalidad Son animales, es decir, carnean animales Y a la vez ellos son animales Los faenadores, faenadores del matadero Son también reces Como lo son las reces que ellos carnean Andan en charcos de barro Andan entre sangre Bueno, es un horror el cuadro que traza Echeverría En contraste con esto, en brutal contraste con esto Viene un hombre de la cultura Un hombre de la civilización Un hombre de la racionalidad Este hombre es un joven unitario Que ha tenido la desgracia De extraviar sus pasos Y de entrar en El Matadero El esquema que tenemos aquí Es que la civilización pierde sus pasos Y entra en la barbada Este joven que viene en silla inglesa Que viene muy elegantemente vestido Que tiene modales exquisitos Porque es de la alta sociedad De la burguesía más alta O de la oligarquía más concentrada de Buenos Aires Es un culto Pierde sus pasos en El Matadero Y ahí es muy mal recibido Es muy mal recibido porque Todos los del Matadero Se dan cuenta que quien ha llegado Es evidentemente un unitario Este... Y seguimos más adelante El cuento se llama El Matadero Porque va a ser El Matadero de las Reces Y El Matadero del Unitario Todo a manos de esta turba salvaje Que es... Que son los hombres que adhieren A Don Juan Manuel de Rosas El personaje odiado por los unitarios Y por... Y muy especialmente por Esteban Echeverría Bueno, entonces El unitario es visualizado Por los hombres del Matadero Aquí ya se produce un encuentro brutal Lo ven... Bueno, y ven que es una especie Que es un joven Que en realidad muchos ilustradores Lo ilustran como el propio Echeverría Que viene montado en una cabalgadura De silla inglesa La silla inglesa Para Sarmiento En el Facundo Va a ser muy importante Porque Sarmiento va a decir Que si Lavalle hubiera hecho La campaña de 1840 En silla inglesa La habría ganado O sea Que estos elementos De la cultura europea Son muy valorados Por los hombres De la elite cultural De Buenos Aires De modo que Este joven unitario Viene montado En silla inglesa Y los del Matadero Que están comandados Por un siniestro personaje Que se llama Mata 7 Mata 7 Apenas lo ven venir En silla inglesa Dicen Ahí viene un unitario Ustedes noten la alegría Que deben haber sentido Los tipos del Matadero Cuando se les viene un unitario Se les viene un juego Se les viene un tipo Con el cual se van a divertir mucho El unitario Como todo unitario Que se enfrenta con la chusma Es muy altanero Y los desprecia Con sus gestos Con su mirada ¿Qué quieren con él? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se le acercan? Y hay un juez En el Matadero Que lo primero Que le pregunta Al unitario Es lo más visible Para un federal ¿Por qué no trae usted La divisa Punzó? La divisa Punzó Era un pedazo de género Este Punzó Que Rosas obligaba A que todo el mundo Lo llevara ¿No? Como identificación De su adhesión A él A Rosas O sea que había que llevar La divisa Punzó El unitario Como era unitario Es decir Como no adhería a Rosas No llevaba La divisa Punzó Entonces Lo que responde El unitario También es tremendamente Altanero Eso La divisa Punzó Es para ustedes Yo soy un hombre libre No la llevo Es decir Lo que le está diciendo A mí nadie me impone Llevar una divisa Punzó Porque yo soy Un hombre libre Este Y Matasiete Que sabe responder Le dice Bueno nosotros A los libres La divisa Punzó Se la hacemos llevar A la fuerza Lo cual es Una contundente Respuesta ¿No? Digamos Al orgullo De la racionalidad Iluminada O ponerle La fuerza Brutal De la barbarie Esto es lo que plantea Echeverría Matasiete Y todos sus amigos Son constantemente Asimilados A la condición Animal Atención aquí Como el proyecto Unitario Era liquidar A todos Estos gauchos Bárbaros Es fundamental Que no pertenezcan A la condición Humana Yo le voy a decir Algo muy claro Si usted Quiere matar A alguien Lo va a matar Más fácil Si considera Que ese Alguien No pertenece A la condición Humana Por ejemplo Para Hitler Los judíos No pertenecían A la condición Humana Porque pertenecían A una raza Inferior Hay una famosa Declaración No quiero entrar Mucho en esto Pero hay una famosa Declaración Del general Camps Jefe de la policía Durante la dictadura De Videla En la provincia De Buenos Aires Que dice Nosotros No matamos Personas Matamos Subversivos Entonces El hecho De que Echeverría Describa A estos hombres Como animales Está preparando Está preparando El terreno Para una represión Feroz Que el unitarismo De Buenos Aires Va a llevar Sobre las provincias Entre tanto Lo que hace Echeverría Es mostrar La crueldad De los federales Atención aquí también Siempre que en un texto Se muestra La crueldad Del enemigo Es porque Se está preparando Y justificando La crueldad Que uno Cuando esté En buenas condiciones Va a ejercer Sobre ese enemigo Entonces A Echeverría Por supuesto Le interesa Muchísimo Demostrar Que los federales Son infinitamente Crueles Porque luego Ellos van a ser Crueles Con los federales Los federales Lo humillan Al unitario Lo Lo ovejan Lo desnudan Algo que él No quiere Aceptar De ninguna manera Y antes de aceptar Estas terribles Humillaciones Se produce Un hecho Inesperado El unitario Revienta De sangre ¿No? Este Los Sus Sus asesinos Quedan sorprendidos Por toda la sangre Que tiene el unitario Y por Como ha Reventado Antes de que pudieran Dejarlo Más Entonces Este Así Termina el cuento En medio de un baño de sangre Y Echeverría Que dice Esa es La federación Rocina Y es en el matadero Donde tiene Su lugar